de Orinoca a Palacio Quemado es el título del libro del primer manatario, el presidente del estado Evo Morales. Texto literario que será presentado este próximo viernes. Claramente el rostro se ilumina y la memoria hace un viaje al pasado. Muchos años atrás, entre pensamientos y recuerdos, se detienen en el momento clave y exacto cuando tomaron contacto por primera vez con el dirigente sindical o diputado Evo Morales. Yo recuerdo cuando el presidente, por entonces dirigente sindical, ha ido a los yungas y llegó a Coroico, lo recibimos con Saya Afro Boliviana y las guirznaldas eran de coca. Hace unos 12 años atrás, cuando era dirigente, lo he llegado a conocer con toda mi organización. Entonces, a partir de ese momento ya hemos tenido mayor contacto. Yo estuve de dirigente para entonces, dirigente de los bases del sindicato, y en los congresos siempre nos reuníamos en ampliados, entonces esa vez yo la he conocido al presidente. Ellos hacían una marcha por Caracolio, pasando por lo que es Patacamaya, Sica Sica, Patacamaya. Nos contactamos y en la cual nos conocimos personalmente en Calamarca. Todos para entonces eran dirigentes, ejecutivos, líderes sindicales o productores, cumpliendo el mandato de las bases en una tarea no diferente a la de Evo Morales. Sorprendidos ante la pregunta y con una sonrisa, contestan qué recuerdo guardan de ese ser humano. Siempre al medio de almuerzo a una chispa o a alguien le gozaba, le ponía un sobrenombre, entonces hacía que el almuerzo se haga más ameno. Más criollito ha sido siempre, ¿no? Es lo que le gusta al presidente Evo Morales. A nosotros nos veía comiendo nuestra comida. Él quería nuestra comida siempre, porque lo sentía más rico. Y era muy deportista. Siempre me decía, Martín, ¿cuándo jugamos, no? Hacía algunos asambleístas que compartieron con el dirigente sindical desde sus inicios. Y así lo recuerdan a unas horas de que este viernes a las 19.00 en el auditorio del Banco Central de Bolivia se presente el libro de Orinoca a Palacio Quemado, cuyo autor es el ahora primer mandatario del Estado boliviano, Evo Morales. ¿Usted debe ser piloto? ¿Quiere el infarto en la cabeza? El dinámico. Adelante, presidente.